Que tal amigos, bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es Valheim Y como habéis podido comprobar, estoy en el pantano, vale Y voy a enfrentarme solo al tercer boss Que es como una especie de moco gigante, vale Y voy a enfrentarme solo porque Reynor está ocupado, no ha podido venir Pero bueno, yo ya me he hecho una idea de más o menos como lo voy a hacer Y como veis, allí enfrente está el cráneo este gigante El cual tengo que depositar estos huesos, vale Hueso pálido, los huesos pálidos se consiguen Coño vaya lagazo, joder Se consiguen de unas mazmorras que están por aquí Ahora mismo no veo ninguna Pero por aquí hay alguna cerca, vale Por aquí hay un montón de mazmorras de estas Que después entraremos, vale Si conseguimos matar al boss Entraremos y veremos a ver Cómo se consiguen los huesos, vale Los huesos Y como podéis ver Ya tengo Mi armadura de hierro Que también se consiguen En las mazmorras, vale Pues bien Aquí tengo Pociones para el veneno Pociones de vida Mucha comida Que de hecho voy a empezar a comer ya Perfecto Mucha comida Flechas de hielo Importante flechas de hielo, vale Esto Esto me lo ha dicho a mi reynor Las flechas de hielo Se consiguen Bueno Se consiguen Si, si Las recetas se consiguen En las montañas de hielo, vale Que Las montañas de hielo son A ver Que raro Hostias, pues Juraría que tenía por aquí Un poco de blanco Ah, mira aquí Coño, aquí Como veis Este terreno de aquí Es blanco, vale Es blanco Bueno, pues Estos son las montañas de nieve Las cuales Hay dragones Lobos Hombres lobos Golén de piedra Y De ahí se consiguen Varios materiales, vale Pero bueno A lo que nos ocupa Voy a invocar Al boss Voy a subirme Corriendo Para acá Y voy a dispararle Desde aquí arriba, vale Las flechas de hielo Así que Vamos a cruzar Los dedos Para que no me hostie Porque este Me ha dicho Reynor Que es el boss Más difícil Más difícil Del juego Vale Y voy a hacerlo Yo solo O sea Que me voy a cagar en todo Que me voy a cagar en todo Así que vamos a Invocarlo rápido No me Estoy nervioso Espera Voy a beber antes Voy a beber porque tengo La boca seca Hostia Bien La particularidad De este boss Es Que aparte de aguantar Una barbaridad Vale De hecho Fijaos En la cantidad De flechas Que llevo Que llevo Casi 400 flechas De hielo El boss Invoca A los A unos mocos verdes Que hay por aquí Que los mocos verdes Se envenenan ¿Vale? Y son una auténtica Pesadilla Así que Vamos a ver Cómo se me da esto Ofrecer sacrificio Vamos a tomar Corre Corre Hijo puta Corre Corre No Coño Vale Mira 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 Ahí está Ahí está Toma Hijo puta Toma Cabrón Mira 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 cómo invoca A los mocos Mira cómo invoca A los mocos Vale De momento De momento Lo estoy haciendo Bastante Mirad El área Tu puta Tu puta No ha funcionado No ha funcionado Hostia 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 Puta 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 Poción de vida Venga Poción de vida Cabrón No ha funcionado No ha funcionado Joder Y ahora vienen aquí las calaveras A tocar los huevos Fuera Calavera Cabrona Y ahora aquí Aquí vienen Con los putos mocos Hostia Hostia Que también Hostia Que también invoca calaveras Esto no lo sabía yo Vale Esto no lo sabía yo Lo de las calaveras No me lo habían dicho Mierda No tengo Fuera Vale 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 Espera 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 Necesito esto Necesito esto como sea Como sea Venga Como sea Esto como sea Esto Me regenera la vida Más lento Pero me da más Más estamina Vale Co puta Coño Cago en tus muertos Dejame en pa cabron No No Mira Fuera Esqueleto Fuera Venga Vale Vale Necesito 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 Vale Venga Más estamina Reynor Reynor De puta Mira Está todo lleno de moco Necesito Más estamina Necesito Más estamina Venga Mierda Mierda Vale Necesito El poder El poder Del ciervo Necesito El poder Del ciervo Joder Puta Joder Estoy sudando Ya vamos Joder Puta Dejadme tranquilo Cabrones Vale Ya Ya casi lo tengo Ya casi lo tengo A ver Necesito más estamina Necesito más estamina Venga Recupera Esta la estamina Donde está el puto moco Este grande Estoy jodidísimo Estoy jodidísimo Porque Encima Me Me están disparando Ahí bolas de fuego Me están disparando Bolas de fuego Flecha Venga hijo de puta Toma Perro Que hago en tu puta madre Venga Es que le toca Cabrón No, no, no No, no Que me va Que me va a pegar veneno Que me va a pegar veneno Me va a pegar veneno Este Mira este Fuera de aquí Gilipollas Tu puta Joder 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 Vale Necesito más estamina Necesito más estamina Como sea Venga 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 Joder puta Venga Corre 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 Hijo puta Corre Corre por tu vida Corre por tu vida Corre por tu vida Venga Puto Vale Necesito más estamina Más estamina Venga Bien Puta calavera, venga, bien Venga, que te cae a poco, venga, que te cae a poco Muérete, hijo de puta Toma ya Jódete, hijo de puta No veo un carajo Toma, jódete Vale, jódete, hijo de la gran puta Jódete Coño Parece que uno de los muchos huesos escondía este osario en el estómago Era una fúrcula Este hueso contiene una magia poderosísima Porque te guía hacia las cosas Que se encuentran ocultas en la tierra Vale Esto de aquí, vale Esto, la fúrcula Sirve como Todos habéis visto Bueno, esto me lo explica mi reynor, vale Y no sabía lo que era O sea, yo pensaba Porque reynor siempre me había dicho Que era como un Como un detector De metales, vale Bueno, era un detector De metales Pero no sabía la forma que tenía, vale Y allí como veis Están ya los árboles nevados Así que vamos para allá En cuanto entremos Al terreno Nevado Empezarán a aparecer Dragones Lobos Y... Y bueno Lo que tenga que aparecer Los golen Hombre lobo Vale Lo he escuchado Pero a mí todavía no me ha salido Ningún hombre lobo Me gustaría Encontrármelo Porque Tiene que ser interesante Vale, vamos a tomar ya la poción Como veis Arriba a la derecha Me protege durante 10 minutos Que están Muy bien Pero muy bien Vale, ya estamos aquí En terreno Vamos a equipar Las flechas De fuego Y cuando nos salga Un golen Ah, bueno, mira Vamos a probar esto, vale Puedes detectar Los objetos ocultos Vale, esto como se funciona Ah, hostia Me ha quitado Hostia Me ha quitado El cinturón Para ponerse Esto Vale, vale, vale Mirad Esto de aquí Esto de aquí Que se ve una piedra más oscura Esto es obsidiana ¿Vale? Como veis Obsidiana Se consigue fácil O sea que no es Que hay por toda la montaña Es un material Muy fácil de conseguir Y ahora mismo Vais a ver Espera Voy a cambiármelo Un segundo ¿Vale? Vais a ver Mira De un solo golpe Siete ¿Vale? Esta de aquí De dos golpes Seis Se Se farmea Se farmea muy rápido ¿Vale? Pero muy Muy rápido La obsidiana Eso me encanta Mira Coño He visto eso De ahí Que creo un lobo Los lobos Hay que tener mucho cuidado Porque suelen ir en manadas ¿Vale? Vale Esto me voy a guardar aquí Porque el siete El número siete Lo tengo en correr Ahí Lobo 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 Bien Los lobos Tengo que matarlo Porque Una vez que se le dé El primer golpe Al lobo El lobo Queda Atontado Perdido ¿Vale? Le damos Dos golpes Y muerto Y es raro Que no me haya Ay Vaya Es raro Que no me haya Encontrado A drogones Los dragones Son blanditos ¿Veis? A ver He visto por aquí algo Vale ¿Veis? Con dos flechas Se matan Y esto ¿Vale? Glándula Es con lo que se hacen Las flechas Por cada glándula Que recojamos Son Vale, vale Espera, espera, espera Que esto es la fúrcula Esto es la fúrcula Esto es la fúrcula Bien, bien Ya, ya Por cada flecha Que recojamos Son veinte Por cada fúrcula Por cada glándula Veinte flechas Punto ¿Escucháis eso? Gol Hay un gol En allá arriba Vale Hay un gol En allá arriba Voy a marcar Voy a marcar El punto este Mira, mira, mira Mira como viene Mira como viene El puto Mira, a ver Bien Esta flecha Le hace más daño Bien Mirad la hostia Que ha pegado Venga, vente para acá Ven, vente para acá Mirad la hostia Que ha pegado Esto la ha roto él Esta cabaña La ha roto él Mira, mira, mira ¿Veis? De una hostia Revienta la casa De una Coño Muerte, hijo de puta ¿Cuántos cristales me ha dado? ¿Cinco? Joder Vale A ver Voy a soltar aquí Cositas Vale Voy a ir ya Hacia la mierda Esta, ¿eh? ¿Esto qué es? Piedra Nada Si hubiera sido obsidiana Si la cojo Si no Vale ¡Coño! Vale, un hombre lobo Un hombre lobo Un hombre lobo ¡Oh! ¡Coño puta! ¡Coño puta! Cabrón, venga ¡Toma ya! ¡Cómeme los huevos, hombre lobo! ¡Cómeme los huevos, hombre lobo! ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh! ¡Su puta madre! ¡Puto hombre lobo! Vale, es por aquí Voy a empezar ya A romper esto, ¿eh? ¿Por qué es que es aquí? Es aquí No, voy a seguir excavando aquí Que es donde estaba excavando antes ¿Qué coño, eh? ¡Huevo de dragón! Y ahora no puedo moverme Ahora no puedo moverme Gol Gol Aquí atrás, ¿eh? Gol Gol Aquí atrás Aquí está, hijo de puta Y así yo que venía para acá No me va a dejar No me va a dejar este Eh Mira Aquí me está pitando Aquí me está pitando bien Aquí me está pitando fuerte Aquí me está pitando fuerte Aquí ¡Ah! Vaya hostia me ha pegado Hijo de puta Qué coraje me da El El lagazo que da Cuando guarda la partida Con su puta madre Aquí Es aquí abajo Aquí abajo Muérete ya, perro Coño Era por aquí Aquí Aquí, aquí Aquí Poción Bien Bien Ya voy controlando esto Ya voy controlando esto Bien Venga Quiero mi plata Venga Derecho a Australia Vamos hacia Australia Vamos a soltar esto Vale Aquí ya no Ya no Ya no entra Ya no cabe Ya no cabe Aquí está beta de plata Coño Joder Quizás otra vez No, eso es obsidiana Bien Bien, mena de plata Bien Perfecto 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 Vamos a soltar aquí Vamos a soltar aquí cositas Porque tengo que tener piedra ¿No? Vale, venga Soltamos la piedra por aquí Bien Joder El pico ya se me va a romper Menos mal que tengo todavía el de bronce Vale ¿Qué coño ha sido eso? Demasiado resistente Silver Bane Demasiado resistente Que estás hablando Muchachos Pero si tengo un pico De lo mejorcito que hay en el mercado Pues voy a intentar subirme aquí arriba Vamos, es que de hecho He cogido plata Vale Ya llevo demasiado peso ¿Vale? He cogido nueve de plata Vamos a coger el cinturón Que nos da Más peso extra ¿Vale? Podemos llevar más peso Porque ahora Tenemos que Hostia puta Tenemos 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 Ahora como salgo yo de aquí Vale, bien Aquí otra Aquí otra plata Bien, bien, bien Mirad Que mina Toma ya Soy un máquina Soy un máquina Coño Ahora lo que tenemos que hacer es Encontrar el puto hueco Donde yo he dejado las cosas El huevo El huevo está por aquí Si lo cojo Ya no puedo moverme 514 Cágate Cágate el peso que llevo encima A ver 510 Vale La primera placa La primera placa ha salido ya De hecho Ha tardado Menos de 15 segundos Menos de 15 segundos Me habéis pillado Refrescándome el gas Nate Y Y vamos a ver Qué es lo que da ¿Vale? Pechera de lobo Pantano de lobo Flecha de plata Colmillo de drau Capa de lobo Escudo Lanza Vale, eh Bueno, vamos a verlo aquí ¿Vale? Porque aquí Bien Veremos Flecha de plata Vale Eh ¿Qué más? Colmillo de drau Este Es el Según Reynor Es el mejor arco Del juego ¿Vale? El colmillo de drau Es el mejor arco Del juego ¿Por qué? Porque aparte de hacer daño Tiene veneno Y Eh Lo único Que va a hacer una putada Es Esto La viscosidad ¿Cómo se consigue la viscosidad? En teoría Muy sencillo Vas a un pantano Te fijas En los árboles Que hay Y en los árboles Hay algunos Que hay como Como un pegote verde ¿Vale? Fosforito Bueno pues El pegote ese Fosforito Se le da Con las armas O con el pico Y Te suelta esto ¿Vale? La viscosidad ¿Cuál es la putada? Que hay que ir al pantano Y a mi el pantano no me gusta para nada Porque como tiene agua El agua El agua Te ralentiza Y hay Sanguijuelas Y hay esqueletos Y hay zombies Y hay mocos Y hay su puta madre En vinagre Hay de todo Hay que te mata Pues no me gusta Es más He estado un montón de horas Farmeando el hierro En el puto Pantano Y estoy hasta Hasta los farolillos Bueno a ver Que más me ha dado A ver Uh Casco Uh Casco Dracónico Esto no lo había visto yo Esto no lo había visto yo Uh Y trofeo de dragón Escarchador Escudo de plata Lanza de colmillo Espada de plata Por aquí me he tenido que dejar el hacha de plata ¿No? Digo yo Ah Pechera de lobo Armadura catorce Armadura veinte Ah pues mira Por armadura si da Más defensa Armadura y armadura Vale Armadura veinte Armadura veinte Hostia Es que pide mucha plata Pide muchísima plata Hostia Pero mucha plata Haceros Eh En cuenta De que nos va a hacer falta Seiscientos ¿Vale? Seiscientos de plata Para Reinhold y para mí Para los dos Haceros a la idea Eso Seiscientos de plata ¿Qué más? ¿Qué más? Nada para aquí Bueno el colmillo es el arco Casco Casco dracónico Que este Me lo voy a Estoy deseando ponérmelo este Me encanta Escudo de plata Y espada de plata Y ya A ver por aquí A ver por aquí A ver qué más hay por aquí Yo creo que por aquí No ha No ha metido nada Por aquí Aquí no Ah mira Capa Capa de pelo de lobo Esta sí Esta sí Capa de pelo de lobo Esta es la siguiente capa La que tenemos Vale Es baratita Es baratita Podemos hacernos Sí Tanto Reino como yo Podemos hacer una cada uno Tenemos diez Bueno pues nada Pues Esto es lo que nos han dado Y El vídeo de hoy me ha encantado ¿Vale? El vídeo de hoy me ha encantado No es por nada Sino porque Eh Os he podido Bueno He vencido Al tercer boss Que es uno de los más Difíciles Por no decir El más difícil del juego Según Reynor Eh He ido a la montaña Me ha salido el golem de piedra Pero lo que no tenía Esperanza es que Me saliese El hombre lobo ¿Vale? Y me ha encantado Me ha encantado porque He tenido la oportunidad De mostrarlo en un vídeo Y encima A la primera Así que nada Nos vemos en el siguiente gameplay Muchas gracias por seguirme Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!